La madre de Anabel Pantoja falleció repentinamente de un cáncer terminal. No es un buen momento para Anabel Pantoja. Tampoco, claro, para todos aquellos que la quieren. La sobrina de la tonadillera ponía punto, y final a su matrimonio con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda y, claro, su mundo cambiaba radicalmente. Sin presencia de terceras personas, al menos así lo contaba ella misma, y con mucho cariño todavía hacia el que es su marido, Anabel ha decidido poner algo de tierra de por medio, y buscar refugio en sus dos grandes pilares, su madre, Merche, y sus amigas incondicionales, como Belén Esteban. Un fin de semana que no olvidará. Anabel Pantoja ha cargado pilas después de haber vivido una semana harto complicada. La colaboradora de Salva me daba un paso al frente, y reconocía el fin de su relación con Omar Sánchez. Una ruptura totalmente inesperada y de la que la propia Anabel ha sido quien ha dado el primer paso. Rota y afectada, la sobrina de Isabel Pantoja aprovechaba la puesta de largo de Raquel Boyo para olvidar, temporalmente, sus problemas. Anabel pisaba Sevilla para acompañar a su amiga en el estreno de su línea de ropa y, de paso, visitar Simov, la pasarela flamenca que tantos buenos recuerdos le trae. Y claro, ya que regresaba a su tierra, no podía faltar la visita a la persona que siempre está a su lado. Gracias, mamá, escribía la prima de Kiko Rivera junto a una fotografía con su madre, Merche. Sin duda, su gran apoyo tras la ruptura con Omar. Todavía no ha tenido tiempo Anabel Pantoja de armar su nueva vida. La colaboradora continúa residiendo en Canarias, aunque en un domicilio ya distinto del que compartía con Omar Sánchez, y sigue, claro, trabajando en Sálvame. Con todo, no va a ser una época sencilla para la sobrina de Isabel Pantoja. Quedan todavía muchas informaciones acerca de su relación, y del futuro que les espera a cada uno, y no será un trago sencillo para ella. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.